Y yo, yo te le culo a tu madre Y yo te le culo a tu madre Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Llegué de traje, lujuria salvaje bajo mi pie Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te ponga freno cuando te pones sudado Amale el video pa' sentir tu show Deseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión sin bajar la presión Tu suelo tiene que darles fecha la inspiración Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la gente En el pasito y lucamente Amarradito bien demente Vamos a bañarnos en la vidita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y buen día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Turned down for what Turned down for what Turned down for what